¿Dónde puede navegar? ¿Dónde puede bajar la confugalla? Y también, que hay sanciones para la confugalla. Hay un plan hecho con todos los sectores habilitados. Ya sea para acá, ya en Puerto de Agua, en Puerto de Agua, en Puerto de Agua, en Puerto de Agua. Eso, cualquiera que lo quiera ver, está en la prefectura, en el caso de que quieras ahorro bien preciso de otros lugares. Todo lo que apunta a la prefectura es lo que es seguridad. Es lo que siempre se habla en las comunidades de ese conjunto. El tema de los calles. Y siempre en la navegación, cuando haces un patata normal, en la navegación, en el mínimo dos, en los calles. Y eso es lo que están tratando de desarrollar, haciendo una navegación. ¿Señaron una pregunta? El cabo de recuerdo también. El cabo tiene que ser en la navegación. Eso es lo que quiero hacer. El cálculo y el cálculo quedó obligatorio. Escucho muchas veces. Voy a decir algo porque por ahí he hecho cosas. Podría... Me he metido con una granola, con una navegación que no se lee. Y por eso este romper humano, y que haces descansar y no puedes salir. Si no tuvieras el ancla para descansar un rato, llega un momento que ya no te da mal el corazón, y usted empieza a acionar. Yo creo que eso tiene que ver. O sea... Con ver el pronóstico antes, y estar atentos, hay muchos eventos norte, se va a estar atentos. Muchas gracias. ¿Con qué? ¿Con qué? Eso es que... No lo estás nunca me pasó a uno. El tema es... Nada, no es nada. Creo que la mayor medida se me da para los dos casos, en el caso de Ocana, porque él está diciendo que lo de Ocana es del 2003, porque es un estudio que quisiera Ocana. Sí. El motor. Entonces, como tenemos la escuela principal de Canaya, trabajamos en, por ejemplo, en la bajada náutica de la 73. Como somos muy frecuentes de Quiquén, y teníamos unos paseos también en Canaya con estos, fuimos y licitamos, en su momento con el vareador de la hélice, que había licitado el pliego. ¿Entendés? Pero generalmente vos vas... Por ejemplo, ahora yo también estoy en la asociación de guarderías de Concha Quiquén. Llegás a la playa con tu bote, ves la playa poblada, si sos habitué del lugar, no sé, los vientos, las mareas, qué sé yo, irás a donde está la Bocana, a donde está la frontera, la de Caño, y más para el morino, no sé si de ahí... Para ir a la mitad, después más adelante voy a la mitad. ¿Vos vas? Yo pregunto porque soy tandino, nada, hay que preguntar. No es que nada, para no chocar a nadie. Nada. Y siempre lo que les recomiendo es, bueno, hoy les pregunto a guardabías, si los guardabías estamos para, para, más que nada, ordenar y que nadie, que todos hagan uso de la playa, respetando a los demás, respetando a cada cual su actividad. Lo que ocurre que a veces son las condiciones, no son, por ejemplo, mi playa, yo cuido, tengo un naufragio, en el Monte Paso Pío, y asiento al balneario en Monte Paso Pío, o al balneario en la admiración, que hay muchos canales, pero vamos a hablar de los canales también. Yo tengo fierros, desde la proa hasta la glisa del mar, y en el medio están todas las costillas del barco. Cuando hay viento del oeste, o cuando hay, bajamar, y ahí me rompiste, y vos quedas justo, en el peor lugar del mundo, que es entre la rompiente, y las costillas del barco, que tiene todos los dientes del perro, que se cortan con la chile, obviamente yo voy a hacer presión del siluato para frenarte, correrte, no es que nosotros seamos mal a onda, que seamos mal a siluato para... No podemos entrar mal a onda y decirle, mire señor, vaya por allá. Más que nada manejamos, si puede ser en forma personalizada, mirá, entras por acá, quedate ahí, te vamos a estar mirando, y si vemos que hay, corre peligro, la seguridad, un tercero, vamos a sacar el siluato, y te vamos a fijar. Pero más que nada, lo mejor es, mirá, me voy a meter con el canales, donde me meto hoy, hoy cambia, el marco no está mirada, hasta un minuto está cambiando, y vos tenés un tipo que está mirando, cómo se mueve el marco, cómo se mueve la masa de gente, los canales, las olas, es un funcionario público, vas y le preguntás, yo en particular, estoy en Kikén, así que, bajás en Kikén, Che Martín, donde me meto aquí, bueno, fijate que hoy, la boca náutica está ahí, las condiciones son tales o cuales, ahora vamos a dar un video también, que de un día, de una carrera, de trabajo, la aventura que estaba, más que un bravo, y las preguntas son ya, lo más bien. Otto, que te parece, con el tema de, prefectura, estamos, yo creo que si, si nadie te pregunta, otra pregunta, hay un estado de cosas, donde se puede pasar a buscar, como prefectura, en el año 87, con mi hermano, hubo un boom del callaquino, en los 80, pero que pasa, eran botes cerrados, vamos a ver un poquito, de como se creó el callaquino, el callaquino, se creó para pescar, y para cazar, lo crearon, en el centro delante, en el centro delante, ¿verdad? Eh, para la primera, mirá, con la teléfono, hay varias cosas, ahora están de moda, que, el campeón de la Argentina, de Salmonó, que se sumó, y no es así, pero ahora, están de moda, dejaron, unieron, unas tablas, con remos, que hay para sofiar, y para los partidos, hay para ir, la red,